Pacto histórico se va en contra de la Corte tras no elegir nueva fiscal. ¿Qué ha dicho Petro? Tras la decisión, la fiscal general encargada será la actual vicefiscal Marta Mancera. La Corte volverá a votar el próximo 22 de febrero. Por segunda vez, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no se puso de acuerdo para elegir a la nueva fiscal general de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro y que será reemplazo del saliente Francisco Barbosa, cuyo periodo finaliza el próximo 12 de febrero. Esta era la última Sala Plena de la Corte antes de que el fiscal Barbosa, que rindió informe de gestión ante el acto tribunal este jueves, termine su periodo y si la Corte no elegía fiscal, quedaría encargada la vicefiscal Marta Mancera, contra la cual el presidente Petro se ha opuesto. El resultado, tras dos rondas de votación, según informó el presidente del acto tribunal, Gelson Chavela Castro, arrojó que ninguna de las candidatas ternadas por Petro, Ángela María Huitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez alcanzó los votos necesarios para llegar a ser la cabeza del ente investigador. Sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos, informó el presidente de la Corte. Tras ese anuncio, las reacciones nos hicieron esperar, pues en las calles quienes se movilizaban en la jornada de marchas promovidas por el mismo presidente, agitaron los ánimos a las afueras del Palacio de Justicia en Bogotá, tras conocer la noticia y tienen a los magistrados de la Corte sitiados. Pero en las redes sociales también se escucharon voces en rechazos de la decisión de la Corte, especialmente integrantes del Pacto Histórico. Aunque el presidente no se ha pronunciado explícitamente sobre lo sucedido en la sala plena del acto tribunal, alentó a los manifestantes que están en las calles, refiriéndose a la jornada como las marchas por la decencia en Colombia. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, aseguró que por su parte que es un triunfo del narcotráfico, la decisión de dejar como fiscal general encargada a Marta Mancera. La Corte Suprema de Justicia volvió a votar en blanco. Vuelven a votar el 22 de febrero. Hasta entonces la fiscalía queda a manos de Marta Mancera, de cuya mala conducta periodista, se han cansado de presentar pruebas. Triunfo del narcotráfico, celebración en Cali y Buenaventura, escribió el ex senador en su cuenta de X. En esa misma línea se pronunció la representante en la Cámara del Pacto Histórico, Marta Alfonso, quien aseguró que no es legítimo encargarle la fiscalía a una funcionaria señalada de cumplicidad con la criminalidad. Lamento que Corte Suprema no eligiera a fiscal hoy. Entiendo complejidad y responsabilidad del trámite que siempre demora en Colombia. Pero no es responsable ni legítimo encargarle la ley de investigador a funcionaria señalada de cumplicidad con la criminalidad, escribió. La también senadora del Pacto, Esmeralda Hernández, aseguró que dejar a Mancera como fiscal encargada, es un muy mal mensaje para el país. Ella no es garantía de independencia ni de justicia. Es una fiscal de bolsillo de Barbosa. Cada día cae más bajo la Fiscalía. En contraste, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le pidió al presidente detener los bloqueos e intimidación que están presentando en Bogotá. El presidente que convicó a sus seguidores a manifestarse contra la Corte Suprema debe exigirlas de inmediato detener los bloqueos e intimidación, escribió Valencia en X. En esa misma línea se pronunció el ministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria, quien rechazó los hechos contra el Palacio de Justicia de la capital, donde aún permanecen los magistrados que no eligieron fiscal en la mañana de este jueves. La intimidación y la violencia en contra de los magistrados es inaceptable. El discurso del presidente es contradictorio. Dice defender las instituciones pero está propiciando un clima de opinión adverso y violento en su contra, escribió el exministro.